Yo no conocí una tarde Parado frente a un gran abismo Y ni siquiera me miró Poderoso el viento que subía Por aquel acantilado Sosteniendo su emoción Solo dos talones en la tierra Todo el cuerpo en el vacío Sobre el aire se apoyó Se envenió la sangre recordando Si es que en lo que he caminado Había visto tal valor Ahora sé que hasta el viento Se inclina ante el amor Ahora sé que hasta el miedo Termina sirviendo al amor Su cuerpo parece a flotar Sobre una nube irreal Entre la mente y la materia No existe el bien No existe el mal Ya no hay frontera que cruzar Solo nos queda la conciencia De pronto retrocedió Me miró lleno de amor Aquel señor y el gran abismo Solo una frase y se marchó Tú eres solo tu respiración En paz yo doy y en paz recibo Ahora sé que no hay nada corazón Más que cariño Más que cariño Ahora sé que el gran maestro corazón Es un abismo Solo el amor puede curar Solo el amor puede intentar Vencer al monstruo del olvido De olvidarte de quién eres De quién fuiste y de qué hiciste Del amor algo prohibido Nunca te canses de intentar De recordar una vez más Que eres ya tú lo más divino Y aunque no puedas comprender En cada muerte hay un nacer Por eso duele estar tan vivo Ahora sé que no soy nada corazón Más que cariño Ahora sé que la serpiente Son maestras de los caminos Ahora sé que ya no hay nada corazón Más que cariño Ahora sé que el gran maestro corazón Es un abismo Es un abismo Mucho salmón Más que cariño Una vez más son que el gran maestro A la vez más que tú Ancabo Más que cariño Ahora sé que no hay nada corazón Gracias por ver el video.